Venga mami, que no es para eso. Uy, gas. No, no, quítalo, quítalo, quítalo. Hola, soy un hombre británico que viaja el summer en Colombia y estoy buscando chicas divertidas para disfrutar con. No. Gracias. ¿Cuánto por ahora? Venga. Yo ya se mal lo conozco. Venga, no, Elka. ¿Ese no es esa del novio de Estefanía? Uy, mucho desgraciado. Qué asentíble. Horrible. ¡Gaz! Pare... Parecía un simio. Mira, levanta. Horrible, horrible. Pues... ¿Aguanta? No. Bueno, dale like. A ver si sí. Ok.